Familia Spanglish, ¿cómo están? ¡Buenos días! Yo aquí ya ando en mi carro porque hoy me toca cita del bebé y tengo que ir a las 9 y 45 ya son las 9 y 11 y mi hospital donde voy yo no es tan cerquitas es como de aquí de unos 30 minutos perdón que me ven viendo para abajo es que estoy buscando mi labial porque ya me está ya voy muy tarde ya tenía que salir desde las 9 pero tuve que comer algo porque si no comía me iba a sentir con náuseas les cuento que todavía tengo náuseas ya a los 4 meses todavía tengo náuseas no se me quitan las náuseas todavía las tengo y yo sé que los he abandonado mucho tiempo aquí no les he puesto vlog perdón que no y terminé vlogmas es que no pude es que como que no tengo ánimos de andar grabando y de andar editando y después también lo que me friega mis quello es que la barba trabaja de noche entonces cuando él llega llega en el día y pasa dormido hasta como las 3 de la tarde entonces no puedo estar allá adentro editando y haciendo ruido porque él tiene que dormir porque trabaja muchas horas entonces eso es lo que me no me he acoplado en buscar es que yo buen es que yo y también es que no puedo mover mi computador a otro cuarto porque no tengo lugar entonces estamos cruzando chonguitos que este año de 2018 ya nos podamos ir a nuestro propio lugar y a vivir separados de mi familia porque ya somos mucho y no alcanzamos a donde estamos entonces ojalá este año ya se hace la cosa pero si vamos a a la a la a la poime Diosito me los bendiga como están feliz año 2018 no los no 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 les no les he felicitado por un año ojalá que se la pasaron bonito en navidad y en año nuevo ojalá que tuvieron muchas memorias con su familia y todo eso pero si vámonos a nuestra poime porque ya voy tarde y ojalá llegue a tiempo porque a mi no me gusta llegar tarde a mis poimes o a donde quiera yo soy una persona súper puntual y no me gusta llegar tarde pero si vámonos a la poime y ahorita les grabo cuando llegue ok bye ya estoy en el doctor esperando aquí que me vengan a decir algo ¿dónde estás? ¿dónde estás? en el bowling alley ¿por qué? en el bowling alley en el bowling alley en el arcade ¿qué estamos haciendo aquí? en el bowling alley ¿por qué? en el bowling alley oh my god in the gutter oh my god 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 ¡Gracias! Miren a la isla y a la barba jugando, Street Fighter. ¡Gaeli! ¡Gaeli! ¡Gaeli, ¿y tú? ¡Hola Familia Spamilish! ¿Cómo están? Ya tenía rato sin grabarles. Después de mi appointment no les grabé. No les he grabado desde que tuve mi appointment. En otro video les cuento qué me dijeron en mi appointment. Algo un poquito preocupante. Pero todo se lo dejo en las manos de Dios. Y sí, aquí andamos en una arcade como bowling slash arcade. Porque andamos celebrando el cumpleaños del sobrinito de la barba. Cumple nueve años. Entonces nos invitaron aquí a San José y aquí andamos. Está súper padre esta arcade. De los clips que vieron tienen bowling, tienen karaoke, tienen arcade. Como que quisiera que tuvieran una de estas a donde nosotros vivimos. ¿Verdad Kylie? ¿Verdad Kylie? ¿Ya? Pero sí, aquí andamos y ahorita les grabo más.